Comenzamos una nueva etapa, un nuevo vídeo aquí en ProCycling Manager 2017 Con esta Vuelta a España 2017 seguimos nuestra temporada con el Movistar Sexta etapa, perdón, me adelanto a los acontecimientos Sexta etapa en el día de hoy, un perfil un tanto rompepiernas No muchos puertos, cinco tan solo, pero hay que destacar uno, el último, el final Que se encuentra a unos 30-40 kilómetros de meta, de segunda categoría, donde esas rampas Y bueno, también puede ser, como no, por eso ataco con Richard Carapaz Puede ser un día para una gran fuga Y bueno, pues ahí arranca Richard Carapaz con ese grupo de ocho corredores Que se escapan del pelotón, tres todavía también por delante Entre ellos Guillemois, Slinder Koren, Christian Koren O Coindecore, perdón No es Coindecore, creo que se llama el hombre del Cannondale Y bueno, la G2R tirando en el pelotón para Romain Bardet Pero ha dejado que estos 11 corredores, yo creo que es la escapada más voluminosa De esta vuelta a España hasta el día de hoy Por tanto, puede ser un gran día para la fuga También hay hombres de equipos importantes como de la Astana, de Fabio Aru De nuestro Movistar, estamos con el ecuatoriano Richard Carapaz Como no, equipos continentales como el Caja Rural, el Andoni, Gio Catelli Se tienen que dejar ver en estas etapas También el Direc Energy Y bueno, el resto, Jules Jensen Por parte del Orica también se encuentra representado Por parte del Jan Y el Catiusa, el Loto Jumbo Estos son los equipos del World Tour también Que se encuentran en esta fuga de nueve corredores Que se han disputado ese primer puerto de tercera categoría del día Mi idea con Richard Carapaz No es disputar mucho estos puntos de la montaña Sí que defender un poquito el maillot de Rubén Fernández Pero no es desgastarme en estos puertos Mi idea sería con Richard Carapaz Intentar hacer una selección final Si le aguantan las fuerzas Que de momento va bastante bien de fuerza Y encuentra en buenas sensaciones con un más uno Que le suma uno de montaña y uno de colinas Bueno, en las etapas de hoy La verdad es que es más importante las colinas Como lo está haciendo Jules Jensen El danés que se va a imponer en este segundo puerto El primero de segunda categoría Para conseguir los puntos en el puerto de Esla Y bueno, Richard Carapaz también entrando bastante bien Junto con Andoni Con el hombre del Andoni Gio Catelli Que es Maluchelli El italiano Y bueno, los hombres del Caja Rural Y el hombre del Direc Energy Ya sufriendo Hemos contactado con este grupo de nueve corredores Con Richard Carapaz Pero se están quedando el hombre del AG2R Ay, perdón Del AG2R Del Caja Rural Y del Direc Energy Y bueno, pues ya se está intentando seleccionar esta Esta escapada Ya aguantan solo los nueve corredores Vamos a intentar poner con Richard Carapaz Un puntito Ya que en el llano pues nos reservamos Pues que de la cara el ecuatoriano En su terreno En sus colinas Como ahora en el alto de Chiribila Y bueno Pues Richard Carapaz intentando ahora Bueno, tampoco quiero esforzarme mucho Ya comienzan los ataques por los puntos del puerto Que Richard Carapaz coja por ejemplo la rueda de Schillinger El hombre del Bora El alemán Jules Jensen Que parecía que es el hombre más fuerte de esta fuga Pasando primero por esos altos anteriores Bueno, de Briss también Y ahora sí parece que se queda el hombre del Andoni Jocatelli Richard Carapaz yo creo que puede aguantar con este grupo Por lo menos en este puerto Y ya terreno favorable hasta el penúltimo puerto del día Así que yo creo que Richard Carapaz va a estar en esta fuga De los ocho corredores formando la cabeza de carrera Bueno, pues hablando del pelotón Mar Soler lo llevamos bastante bien cubierto Con un más dos de sensaciones Dani Moreno pues no está en sus mejores Rojas sí Por tanto rojas también puede ser En caso que si son cogidos estos hombres de cabeza de carrera Bueno, pasamos con Richard Carapaz primero Simplemente porque éramos donde estábamos dando el relevo Así que esos puntitos para Richard Carapaz Y ya a subir el alto del puerto del Oro Net Tercera categoría Y bueno, penúltimo puerto del día Bueno, parece que ya empiezan a atacar El hombre del Jan creo que ha sido el hombre primero en arrancar En intentar irse en solitario en busca de esos puntos Jules Jensen aguantando bien El hombre que yo creo que está más fuerte en el día de hoy También de Brice El hombre del Astana también ha estado bastante por delante Con Richard Carapaz que ahora ya tenemos que subir a ritmo Se nos agota la barra roja del esfuerzo Así que ya el último kilómetro a subir a ritmo Por lo menos estamos pasando al hombre italiano de Landon y Jocatelli El pelotón que viene a 3'19 a falta de un puerto Bueno, de coronar este que lo hace el hombre del Catiusa Primero Bistrón creo que es También es hombre fuerte, también se está encontrando con buenas sensaciones Y bueno, el pelotón que viene rapidísimo por detrás Pero los escapados estamos aguantando bien las sensaciones Bueno, Rojas ya poniendo ritmo A punto de ser neutralizado el grupo de Richard Carapaz Rojas poniendo ritmo para tensar un poquito Las fuerzas de los hombres que van en la general Hemos hecho aquí un pequeño tren para situar bien a Mar Soler Y ahora pone ritmo el murciano José Joaquín Rojas Betancourt que hasta revienta y tiene que tirar ya Antonio Pedrero Bueno, Betancourt que ha hecho también Ha estado escapado en varias etapas Y también estará en las siguientes Así que, bueno, hoy ha sufrido un poquito más de la cuenta El colombiano Pero bueno, ahora ya que tire Rubén Fernández El hombre que viste ese jersey de líder de la montaña Y bueno, pues si pillamos antes de coronar a esos hombres de la escapada Pues también puede coger algún puntito hoy Rubén Fernández En el puerto del Garbi A punto de coronar ya dos kilómetros y medio para el final de etapa Ojo que se rompe el pelotón Se van los Movistar con Román Bardet Que es el líder, el pretoriano de esta Vuelta a España Que viste ese mayor de rojo Y ojo que se está cortando con el grupo del Movistar Se van Rubén Fernández, Dani Moreno y Mar Soler en solitario Los tres del Movistar Los tres en teoría más escaladores de nuestro Movistar Rubén Fernández tirando Tenemos todavía a Richard Carapaz por delante Dani Moreno pegado a la rueda de Rubén Fernández Y a ver si tira ahora Que ya le faltan las fuerzas a Dani Moreno Se nos pegan a la rueda Jules Jensen y Cohen de Coer Así que estos cinco son estos cinco hombres Richard Carapaz que ya ha cedido Pero a ver si puede contactar en la bajada Pero estos son cabeza de carrera Y vienen a un minuto 13 del pelotón Donde va el líder de la clasificación general Román Bardet, el francés Que viste de rojo en esta Vuelta a España 20 kilómetros meta, perdón Ojalá quedaran ya solo 10 Iríamos muy bien de barras Pero bueno, todavía quedan 20 kilómetros A priori un poco favorables Pero bueno, hay que tirar Hay que relevar ahí con Rubén Fernández y Dani Moreno Me voy a reservar un poquito a Marc Soler Ya se le están acabando las fuerzas A Rubén Fernández y a Dani Moreno Así que ya que tire Marc Soler El hombre que nos lo reservábamos 12 kilómetros para la línea de meta Ahora pasaremos por ese arco de 10 a meta Tirando el pelotón Sonny Colbrelli El sprinter del Bahrein Mérida Y bueno, pues el pelotón que viene muy cerca 20 segundos Tirando todavía Rubén Fernández y Dani Moreno Ya entra Marc Soler al relevo Porque están muy flojos Bueno, ya solo quedan Marc Soler y los dos hombres que venían en la fuga No han dado ni un relevo Pero bueno, espero que no... Bueno, no Lucharán por la victoria de etapa Porque quedan 3 kilómetros Y la victoria de etapa se va a jugar aquí delante Con estos tres corredores Marc Soler que no tiene barras A falta de un kilómetro Pero bueno, a falta de contador Marc Soler está haciendo ese trabajo Que hace el madrileño de Pinto Victoria para Jules Jensen Segundo, Christian Cohen Pues no es Cohen de Coert Es Christian Cohen El primer nombre del corredor del Cannondale Marc Soler que ha entrado tercero Y luego ya en el sprint masivo Del pelotón de los favoritos Pues ha impuesto a Arnaud de Marc Por delante de Boguani Por Julian Alaphilippe Bueno, Sonny Colbrelli también ha entrado bastante bien Siendo que ha tirado en ese tramo Y bueno, la victoria de etapa Aquí la vemos para el hombre de Lorica Marc Soler Como decimos Echándole valentía Si no está contador Aquí viene Marc Soler Para hacer esos ataques valientes Y el pelotón que ha entrado muy cerca Pero aún así 36 segundos Los segundos que ha recortado Marc Soler El catalán El de Vilano Baila Y el True Así que nos podemos colocar ahora sí Top 10 Espero con Marc Soler Bueno, aquí la victoria de etapa Para el de Lorica Y sí Ah no, pues todavía no entramos en el top 10 Pero está claro que hemos recortado Así que en ese Yo creo que vamos Décimo primeros En esta general Creo recordar Así que ya estamos muy cerca De Román Bardet Que aventaja a 30 segundos Con Leopold Conin Y TJ Vanguard En bueno en la montaña Rubén Fernández Que sigue un día más Vistiendo ese maillot De topos Ese maillot Distintivo del líder De la montaña Con casi más de 20 puntos Sobre el noruego Bistrón Del Cachusa Por puntos Marc Cavendish Que ya se va acercando La montaña Y cada vez tiene más complicado Luchar por este maillot A no ser que se meta En alguna fuga Para disputar Los sprints intermedios Bueno, también tenemos Ahí cerca Marc Soler Por supuesto Con eso Llegada de hoy Que ha conseguido Bastantes puntos Y en la general De jóvenes Marc Soler Que recorta tiempo A 7 segundos Pisándole los talones A Simon Yage Junto con TJ Bennett Que también se encuentra A 3 segundos Sobre el Británico Simon Yage Al afili que ya Perdió más tiempo Y David Deformó lo igual Bueno y por equipos El Movistar Primero Dejamos aquí El vídeo de hoy Con esta imagen De que subimos Por lo menos Al podio Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Si no estás Me traiciona El subconsciente Si no estás Me descubro De repente Nombrandote Y me siento Tan pequeña ¡Skirtan! ¡Skirtan!